Esta es la nueva normalidad para muchos en Bogotá. La ciudad ha empezado a racionar el agua y la familia de Diana Villada vive en uno de los primeros barrios en sufrir un corte de agua de 24 horas. Más allá si es el miedo de que eso se pueda volver una constante y que realmente baje el agua de los embalses y realmente no haya agua del que podamos guardar o abastecernos. Basta con ver uno de los principales reservorios de Bogotá para darse cuenta de que el ahorro es primordial. El embalse de San Rafael está en niveles mínimos. Toda esta área debería estar cubierta con agua, pero como bien pueden ver, yo fácilmente estoy caminando por medio de un embalse y este embalse, este agua que vemos aquí en el fondo, surte un 70% de agua para la población en Bogotá y sus alrededores, pero en estos momentos solo lleva un 16% de agua de sus capacidades por la sequía. Si no llueve y la gente no reduce el consumo de agua, lo que queda alcanzaría para un mes. Varias razones explican los niveles críticamente bajos. Las lluvias regionales, normalmente fuertes, han estado casi ausentes desde el año pasado debido al fenómeno del niño y al cambio climático. Pero estos no han sido los únicos factores que han conducido a la crisis actual. Además, en los últimos años el consumo de agua en Bogotá ha aumentado a medida que la ciudad sigue creciendo. El gobierno necesita planificar y cuidar los ecosistemas locales, afirma Carlos Mauricio Herrera del WWF. Que entendamos todos nuestra dependencia de la naturaleza. Básicamente esta crisis lo que nos está mostrando es eso, que si no hay una gestión, una protección, un adecuado cuidado de todas estas zonas de bosques andinos, de páramos, de humedales de los cuales nosotros dependemos, la escasez cada vez va a ser mayor. Pero el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, dice que los ciudadanos también tendrán que aportar para evitar un mayor problema. Si no logramos reducir el consumo, pues no solamente tendremos que mantener la medida, sino que eventualmente nos tocaría hacerla más restrictiva. Bañarse corto, insistimos en eso, máximo, pero así máximo cinco minutos. Realmente se puede hacer en menos tiempo. Entonces hagan ese ejercicio. Eso es prácticamente el 58% del consumo viene de eso. Todo esto hace que Diana Villada tema por el futuro de su hijo. Hay de las cosas que uno se pregunta cuando lo mira y uno dice ¿a qué lo traje a este planeta? Y bueno, digamos que aquí en Colombia estamos en un lugar privilegiado, ¿sí? Pero sabemos que tenemos que hacer algo para que a nuestros hijos les quede algo de ese paraíso que tenemos. Porque tiene atún. Ah no, abuelita, sí. Su hijo está aprendiendo a ser consciente de su consumo de agua mientras esperan que vuelva a llover. Así. No.